A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el gusto lo hizo Dios como castigo Lo que me gusta es el merengue apambichao, una negra retrechera y buena moza A mí me gusta bailar medio apretao, bailar medio duelao, es la cosa más sabrosa A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el gusto lo hizo Dios como castigo Lo que me gusta es el merengue apambichao, una negra retrechera y buena moza A mí me gusta bailar medio duelao, bailar apambichao, es la cosa más sabrosa Y digan si no es verdad, merengue mucho mejor Y digan si no es verdad, merengue mucho mejor Porque eso de trabajar, a mí me causa dolor Porque eso de trabajar, a mí me causa dolor Mucho trabaja el güey manso, pero nunca le detenque Mucho trabaja el güey manso, pero nunca le detenque Pero yo nunca me canso, te bailar un buen merengue Ay, pero yo nunca me canso, te bailar un buen merengue Oye, qué lindo Y digan si no es verdad, merengue mucho mejor Y digan si no es verdad, merengue mucho mejor Porque eso de trabajar, a mí me causa dolor Porque eso de trabajar, a mí me causa dolor Mucho trabaja el güey manso, pero nunca le detenque Mucho trabaja el güey manso, pero nunca le detenque Pero yo nunca me canso, te bailar un buen merengue Ay, pero yo nunca me canso, te bailar un buen merengue Y digan si no es verdad, merengue mucho mejor Y digan si no es verdad, merengue mucho mejor Porque eso de trabajar, a mí me causa dolor Ay, porque eso de trabajar, a mí me causa dolor Mucho trabaja el güey manso, pero nunca le detenque Mucho trabaja el güey manso, pero nunca le detenque Pero yo nunca me canso, te bailar un buen merengue Ay, pero yo nunca me canso, te bailar un buen merengue